Música Que al fin te lo ha contado amor Bueno, ya conoces mis defectos Con este y con aquel, con esta y con aquella Con esto y con aquello Te vas a deshacer de mí No digas nada, te comprendo Que debes que un hombre como Dios Me va a hacer mucho más Que eso no es cierto Pero tanto de acá para allá Y de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no te orarás Por lo que tú eres mi vida Te vas a deshacer de mí Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre que ha sido como Dios Termina por volver a su pasado Y cuando no voy a responder amor Lo único es que es este te amo Y eso No hay fuerza ni de que lo pueda mover Eso es sagrado ¡Gracias! Soy de todos y sin medida, pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue mi Dios. Soy de todos y sin medida, pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue mi Dios.